público querido a todo México y a buena parte del mundo le preocupa la salud del príncipe de la canción de José José por eso buscamos a una de las más grandes compositoras que ha dado nuestro país que es la señora Lolita de la Colina que la tenemos en la línea y tomó la llamada, le agradecemos profundamente este detalle ¿Cómo está Lolita? Buenas tardes Bueno pues Daniel, la situación es que yo creo que todos estamos muy tristes por lo que ha estado pasando con José que tengo entendido esta llamada es para ver si es posible que yo les informara algo de él ya que los dos somos mexicanos y tenemos que ver siendo él uno de mis mejores intérpretes y pues me han llamado mucha gente, lo cual me congratula pero pues lo que pido son los rezos y los buenos deseos que los buenos deseos ahí están pero él, para no perder el tiempo, le explico él hoy apareció alerta está mejor está tomando papilla ya están alimentando lo que ahora y ha dado unos cuantos pasitos bien despacio con un andador o sea, con un walker ¿Cómo se dice aquí? Sí, con un andador y está ¿Estamos escuchando o perdimos comunicación? Sí, un amigo en común, muy querido y muy respetado por todo el mundo aquí y por él especialmente y por mí, ¿no? es que nos ha unido, en estos momentos es difícil pero no tengo ninguna conexión con la familia este, pues ni con la de México ahora ni con la de aquí pero por este amigo mutuo pues estoy informada sobre lo que le estaba platicando por un amigo mutuo ¿Está en el hospital o está en su casa? No, está en el hospital eso sí se lo puedo decir Ah, está en el hospital El amigo que me comunicó todos estos buenos avances es muy amigo de él y muy amigo mío y él está al lado de José en el mismo hospital No sé cuál es, no me informó pero muy bien respeto lo que me están informando y claro, en cuanto sea posible, pues lo iré a ver pero mientras tanto, espero que el resto ven y que reciba visitas Es importante decirle al público que son estas las primeras noticias de una fuente confiable y cercana al príncipe de la canción en relación a su paradero porque ha habido cualquier cantidad de rumores a este respecto Lolita, hay mucho hermetismo por todas partes, ¿no? Exactamente, me he dado cuenta precisamente porque las personas que trataron de comunicarse conmigo no he contestado ninguna llamada y no he contestado la de ustedes pero todo el mundo está detrás de la noticia y la noticia es alentadora ya no es el príncipe, ahora sabemos que se ha convertido en el rey y lee la canción y pues nos da muchísimo gusto porque este primer gran paso ha sido muy despacio pero muy alentador Lolita, ¿tiene usted idea de cuánto tiempo permanecerá él en el hospital? No para nada pero me están llamando el amigo del cual les hablo y me están llamando constantemente como cada un par de horas, tres horas me están llamando y yo también si veo que no me comunique con él pues yo le llamo directo a su celular no creo que sea necesario mucha gente quiere venir aquí con cámara y de todo pero realmente creo que no es el momento el nerviosismo que hay en ese instante pues es lo que indica que no es posible nada y yo no quiero robar cámara nada de eso para nada yo lo que quiero es lo mismo que quiere pues ahora sí como dijo Daniel informar a la gente que se preocupa por él no solamente en México sino en Latinoamérica y en todos los lugares donde él es conocido pues que hay muy buena noticia que se despedió despacio pero alentador Lolita que sí me sale Lolita, ¿sabe usted a qué obedece el traslado de José a Miami? si es por los festejos de cumpleaños de Sarita o ¿por qué motivo? No, no sé nada sobre Sarita pero él está en el hospital le dijo que el amigo que nos unió es el amigo de toda la vida y es una fuente muy confiable y me ha dado esa inversión que yo le acabo de indicar Señora Lolita, su amigo confiable le dice ¿quién puede estar pagando el hospital de Don Príncipe en Miami? Porque sabemos que ha tenido pues una situación económica difícil y de repente el que lo trasladen a Miami en una ambulancia aérea en un vuelo privado saliendo del aeropuerto de Toluca llegar a un hospital cuando ya no necesitaba estar en un hospital ¿a qué se lo atribuye? o si sabe usted ¿quién estará solventando estos gastos? Bueno, realmente ni pregunté y como no me lo dijo el informante pues no se me hizo como muy acertado llamarle cuando ahí me está informando cada X tiempo pero sí le agradezco a él y a ustedes porque nos han unido también estamos encadenados en la sociedad telefónica y bueno, pensando siempre hablar con la verdad y pues yo en este momento así es como tenemos que hablar con la verdad Le agradecemos mucho tus palabras, Lolita La próxima semana No, al contrario de verdad yo creo que lo que le necesita es esto que está sucediendo que la gente y que él se pueda recuperar pues así como va como va está en las mejores manos Lolita, la próxima semana es cumpleaños de José José ¿le gustaría transmitirle a usted un mensaje ¿nos escucha? ¿nos escucha? perfectamente bien, Daniel La próxima semana es cumpleaños de José José ¿usted le dirá a su amigo sus intenciones de ir a visitarlo al hospital? ¿le gustaría? naturalmente que sí no, yo te lo dije ya que en cuanto él pudiera recibir visitas pues de amigos como en mi caso pues me lo hará saber y yo claro que iré con mucho gusto ¿cómo se conocieron? Lolita, ¿cómo se conoció usted con José José? bueno, empezando porque él se conoció de momento y arrasó y pues yo estaba en una buena época en México yo empecé en México pero después tuve que venir para acá pero yo empecé en mi relación con él precisamente porque me empezó a grabar temas grandes temas ¿qué temas le grabó José José para que el público recuerde? bueno, de momento estoy blanco pero me grabó un tema que se llama Ratos otro tema que se llama Te amo y no te amo y otro que se llama Caso común y corriente que me lo pidió que le escribiera algo que fuera con su vida claro y pues así lo hice ¿no? directamente porque él me lo sugirió y me pareció correcto ¿no? así es Lolita le agradecemos profundamente esta llamada es un honor tenerla yo creo que es mi deber como mexicana y como amiga de José muy entrañable con amistad este pues es mi deber que la gente le digo de nuevo que recen yo creo que Dios está al tanto los que queremos en Dios pues estamos muy contentos porque se ha recibido una muy buena noticia de de amigo nuestro que ya estando comiendo y empezando lentamente a caminar ya esa yo creo que es una muy buena noticia no sé cuánto tiempo va a estar en el hospital pero me van a estar informando todo el tiempo hasta que pueda ir a verlo Dios me diante vamos a ver qué es lo que pasa pero hemos despertado con una sorpresa en nuestra vida pues ahí la vamos a estar molestando Lolita cada tres, cuatro horas muchas gracias claro que sí Lolita gracias estoy en la historia detrás del mito así es muchas gracias gracias Lolita gracias por su llamada que bueno que se interesaron por lo de José yo creo que nadie le ha dado la espalda nadie lo hará en deseos de su pronta recuperación así es un abrazo un abrazo bien cariñoso igualmente igualmente Lolita hasta luego gracias 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 Lolita ¿quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? busca tener la información de los famosos de primera mano pues suscribas a nuestro canal de YouTube solo tienes que darle click aquí gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!